¿Qué es Harry Potter y la Piedra Filosofal? Hola, soy Valorango de Río y voy a hablar de este libro, que es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Fue escrito en 1997 por la británica J.K. Rowling y publicado en la editorial Lutzburg. Esta edición en concreto es la 21ª y es publicada por la editorial Salamandra traducido al español. He elegido este libro porque había visto la película y me gustó mucho, y además algunos amigos míos me habían dicho que el libro estaba bien porque lo habían leído el año pasado para un proyecto de ley. En este vídeo voy a hacer una breve reseña del libro y a comentar algunos puntos y espero que te guste. El libro Harry Potter y la Piedra Filosofal pertenece a una saga de otros seis libros de los cuales han hecho ocho películas. J.K. Rowling fue la escritora de todos estos libros, que nació en 1965 y escribió otros libros famosos como Los cuentos de Peter Elbardo por El canto del cuco. Dice que para escribir el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal se inspiró en los cuentos de Narnia y en algunos personajes mitológicos como Aquiles. El libro trata de un chico llamado Harry Potter que vive con sus tíos y que un día se entera de que sus padres eran magos y debe ir a la escuela de Hogwarts de magia y hechicería para potenciar sus habilidades mágicas. Allí se encontrará a dos niños, los cuales son Ron y Hermión, los cuales sean sus amigos durante toda su aventura que transcurrirá a lo largo del curso en Hogwarts. A la par descubre que un ser maligno llamado Voldemort fue el que asesinó a sus padres y está intentando resucitar y recuperando la Piedra Filosofal, la cual está oculta en el castillo de Hogwarts y Harry, con la ayuda de sus amigos, tendrá que intentar que Voldemort no la consiga. El libro está escrito en tercera persona y transcurre tanto en Londres, que es un lugar real, como en el castillo de Hogwarts, que es un lugar imaginado y fantástico el cual no existe en la vida real. El libro está escrito a lo largo de un año escolar, lo que vendrían a ser unos nueve meses, y no se especifica en la época en la que está escrito, pero la autora ha dicho que se inspiró entre 1991 y 1992. Los personajes protagonistas de la historia son Harry Ron y Hermión. Harry es un chico que vivía con sus tíos y a la edad de 11 años se enteró de que era un mago y fue a estudiar a la escuela de Hogwarts. Hermión es hija de padres no mágicos y también va a estudiar a Hogwarts y es muy inteligente. Por último está Ron, Ron Weasley, el cual es el hijo de una gran estirpe de magos, que son los Weasley, y también va a estudiar a Hogwarts. Los personajes secundarios más relevantes para la historia son Hagrid, que es el guardabosques de la escuela y se hace amigo de los protagonistas. Dumbledore, que es el director de la escuela. Snape, que es el supuesto villano de la historia. Y Neville Longbottom, que es un estudiante de la escuela que se hace amigo también de los protagonistas y participa en la historia. Los antagonistas son Voldemort, que es en general el mago de la saga y es el que asesinó a los padres de Harry. Y el profesor Quirrell, el cual parece bueno pero esconde algunas cosas. Los personajes evolucionan a lo largo de la historia. Por ejemplo, Harry primero es un poco inútil porque nunca había sabido de la magia hasta la de 11 años, pero poco a poco va evolucionando y se hace un buen mago. El mío primero le caen mal a los protagonistas, pero poco a poco se va haciendo un poco más afín a ellos. Y hay algunos personajes que evolucionan de parecer buenos a ser malos y otros de parecer malos a ser buenos. Mi personaje favorito es Hagrid, ya que me gusta cómo actúa, las cosas que hace, le gustan los animales, a mí también. Y además, en una función del colegio me tocó interpretarlo, o sea que también le tengo cierto cariño por esa parte. Y yo en lo personal me identifico con Ron Weasley porque, aunque no seamos 100% idénticos, en algunos aspectos sí que nos parecemos. Yo a veces soy un poco despistado y tengo algunos aspectos de su carácter. El libro tiene una película y hay diferencias y similitudes entre ellas. El general es bastante parecida, la película dura dos horas y la lectura del libro es bastante más amplia. Sí es verdad que depende de lo rápido que leas o no, pero va a durar más de dos horas por lo general. En el libro se tratan temas y personajes que no aparecen en la película. Por ejemplo, en el libro aparece un personaje que es un amigo de Dursley, que es el primo de Harren, que se mete con él. O, por ejemplo, en el libro aparece un dragón que también aparece en la película, pero en la película no se explica cómo el dragón sale del castillo donde lo tiene encerrado. O también, por ejemplo, la diferencia más notoria, la que más se conoce, es que al final del libro hay unas pruebas que tiene que superar y en la película hay una que no aparece. Y en el libro sí aparece, pero en la película cambian un poco el argumento y falta una escena que en el libro sí que aparece y está bastante interesante. El libro trata temas como la amistad, porque los personajes se van haciendo amigos entre sí poco a poco, la confianza, porque tienen que superar pruebas en las que sin confiar entre ellos sería totalmente imposible que las superaran, y temas como los prejuicios, que te piensan que algunos personajes son malos cuando en verdad son totalmente lo contrario, son buenos si les intentan ayudar, aunque no son capaces de verlo. El libro, en general, me ha gustado y es debido a que es una lectura corta, en mi opinión, son solo 259 páginas, no me parece muy extensiva, pero sobre todo el punto más importante que yo leo es que yo había visto la película y en el libro te cuentan cosas que no te cuentan en la película, y descubres nuevos personajes, nuevas historias que en la película no ponen porque no les da tiempo a explicar. Entonces vas descubriendo personajes como amigos del primo de Harry, o amigos del primo de Ron, o una historia de un dragón, o cosas así, en la película no te cuentan y son pequeños detalles que aportan a la historia y que me gustan. Pero también hay un factor negativo que yo le veo al libro, y es que tiene muchas partes de relleno, que en general no aportan nada a la historia, y que tampoco son totalmente entretenidas. Por ejemplo, la historia del dragón no aporta nada a la historia, pero es entretenida, porque te cuenta algo de un dragón, algo que tiene supermeros protagonistas, y que eso, aquel. Pero hay algunas historias que no me acaban de convencer, y que me parece que son parte simplemente de relleno, y que no aportan nada importante. El libro en general lo recomiendo, porque tiene una lectura bastante sencilla, de unas 259 páginas. El vocabulario no es muy complejo, es bastante fácil y sencillo de comprender. También es apto para niños y para adultos, y es para todos los públicos. Y además, lo recomiendo sobre todo si has visto la película, porque te enteras de esos pequeños detalles que no se explican en esta, o si te gustan los temas como la magia o la fantasía, ya que el libro trata de eso, básicamente. Y también, aunque no te gusten esos temas, yo le daría una oportunidad, porque a mí antes no me gustaba, pero vi la película, y me empezó a gustar, y entonces me aficioné, bueno, a leer el libro, y también leí otras películas, y leí otros libros, como el del Señor de los Anillos, que está muy bien también. Y también, el libro te trata sobre valores, como el trabajo en equipo, para superar diferentes pruebas, o el valor de la amistad, también, que son muy importantes, y te ayudan con la vida. Aquí acaba mi reseña sobre el libro Harry Potter y la piedra filosofal, espero que te haya gustado, y hasta la próxima.